nuevo vídeo de dookie vamos a reaccionar a dookie call me baby no sé inglés lo habré dicho bien me vale pitos una llamada que nunca llega la de ella no la llamada de ella nunca llegó mucho pipi es que me cambié de número entonces claro cómo me encontraron hostia no baby no le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí que yo estoy pensándote todos los días sabes que estoy de gira si me extrañas con mi baby si tienes noticia buena o mala con mi baby no escuches esos bobos que sólo te hablan mal de mí nuestro amor es pesado para mí es algo que está bonito el escenario de momento me gusta el outfit amigo que tiene está guapo hola miércoles qué pasó vale una cabina telefónica la cabina telefónica de hecho me recuerda a la con una canción que sacó germán garmendia que es un youtuber bueno creador de contenido yo le digo que también lo hacen una cabina telefónica vaya dato que a nadie le interesa pero lo quería hacer para pausar el vídeo y que no me detecte el copyright a ver que estoy de gira si me traña con mi baby si tienes noticia buena o mala con mi bebé no escuchas eso es una paloma pero referencia para mí es algo que eléfo no me quiera para vos siempre estoy ready cuando a ver la cámara me siento en una peli los hoteles cinco estrellas y tu cuerpo si tenía sus títulos una puta madre tenía sus títulos bueno ya lo pongo con sus títulos gente si nosotros dos estrellas de saque nos estrellan muy diferentes a esa y está lejos es difícil en nosotros단os si no 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 eso es la que pisaba con la cabina ronda lejos es difícil en nosotros no es tan fácilía no 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 Oye, no sé por qué, tío, pero me desorienta mucho el nuevo look, tío, de Duki. El nuevo look que tiene, loco, no sé por qué me desorienta bastante. Es que no parece, amigo. No parece para nada, amigo. No sé que me desorienta mucho. Igual yo soy gilipollas, pero el nuevo look me desorienta un montón. Es como que parece y no parece. No le hagas caso a los bobos que te hablan mal de Emi, que yo estoy pensando que todos los días de Emi. Buah, estaría hostias. Imagínate estar en una disco ahí, pa, pa, pa. Y tú sabes que siempre hay problemas en las discotecas. Ustedes saben, si alguna vez han ido, yo he ido creo dos veces de toda mi vida, pero siempre hay como que la gente te empuja. Entonces imagínate lo piola que tienes que estar ahí tú ahí. Tum, 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 tum. Y tienes como tu cabina telefónica y nadie te empuja. Piola, chaval. Imagínate hacer eso. Buah, estaría piola. Idea, idea para el negocio. Es como los reales lugares VIP. Más que un asiento con sus sillas. Un lugar en medio de la pista. Y no te pueden empujar porque pues está como... Y sabes que estoy de gira si me extrañas con mi, maybe. Si tienes noticias buenas o malas con mi, baby. No escuches a esos bobos que solo dan... Bobolón. ¿Eso lo hará con dron? Supongo que sí, ¿no? Las tomas aéreas. Uh, me gusta el beat, ¿eh? Está bueno el beat. Con mi, baby. Si me estás pensando con mi, maybe. Tener noticias con mi, maybe. Con mi, baby. Con mi, mami. Ya, 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 ya. Baby. No le hagas caso a los bobos que te hablan mal de mí. Que yo estoy pensándote todos los días de él. Y sabes que estoy de gira si me extrañas con mi, maybe. Amigo, me quedé con la idea de la discoteca y tener tu cabina telefónica y que no te jodas mientras bailas. Me quedé con esa idea, tío. Creo que la voy a... Voy a patentar esa idea. ¿Te imaginas? Si tienes noticias buenas o malas con mi, baby. No escuches a esos bobos que solo dan... De mí, nuestro amor es pesado. Para mí es algo heavy. Llevame donde quieras para vos siempre estoy ready. Y cuando apunta la cámara me siento una feliz. A ver, gente, así, full sinceridad, amigo. Esta canción, no sé. Yo siento que el Duki trapero es bien got, amigo. El Duki trapero siento que es bien got. Porque esta canción, como no es así como pum, 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 pum. Es que Duki trapeando es bien got, tío. Pero, no sé, esta canción no la sentí... No la sentí un 9, ¿me entiendes? No la sentí así como lo normal. Hola, Ambi, ¿cómo estás, guapo? No la sentí como lo normal, digo. No sé. No me inspiró. No me empiló, como se dice. Y una canción bastante normalita. Y eso que son cuatro minutos, cosa que me sorprende bastante. No sé. O tal vez soy yo, que tal vez en dos, tres canciones ya estoy baby. Baby. Pero esta primera vez que lo he escuchado, no sé. Pero bueno. Está bien. La canción está bien. Me gustó mucho 6 de 10. Dice Ambi. Yo también. Tal vez un 6 de 10. 7. No, 6 no, tío. Yo un 7. Un 7. No, no la pongo en 8. Yo me quedo en 7. Yo le doy un 7. Estuvo bastante bien. Me gustó la idea del teléfono en discoteca. La voy a patentar. Para mi discoteca futurista ahí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Gracias.